El doctor Eduardo Sibila, vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Estética, nos informa y nos asesora sobre cuáles son los tratamientos indicados para una remodelación facial. Vayamos al informe. Doctor Sibila, a qué honor recibirlo nuevamente en nuestro programa Hablemos de Salud. El honor es mío. Muchas gracias, doctor. Hoy hablaremos sobre remodelación facial. Tratamiento mínimamente invasivo, ¿verdad? Cierto. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de remodelación facial? Y desde el punto de vista estético siempre apuntamos a mejorar la armonía, ¿verdad? Es decir, no hablemos de belleza, porque hay gente que es bella por naturaleza y otros que, digo, por más bello que quieran ser, desde el punto de vista físico me estoy refiriendo, no lo van a poder lograr, ¿verdad? Pero sí se puede obtener la armonía del rostro, que es lo más importante. ¿Cómo se logra esta armonía? Y bueno, eso es desde el punto de vista médico profesional, ¿verdad? Desde el punto de vista técnico, uno acostumbra a subdividir el rostro por sectores. Porque, digo, los tratamientos son diferentes, ya sea en la parte superior de la cara, ya sea en la parte media o en la inferior, ¿verdad? La parte, el tercio inferior de cara y cuello, que prácticamente configuran una unidad anatómica, si se quiere. Doctor, y en el tercio superior de la cara, ¿cuáles son los tratamientos que se pueden realizar? Bueno, hay muchos tratamientos, pero básicamente por lo que más consultan las pacientes es por las arrugas, las arrugas gestuales, las arrugas dinámicas de la parte superior, es decir, de la frente, del entrecejo y las patas de gallo. Vale decir, las arrugas del asombro, que son las de la frente, las del enojo o de la preocupación, que son las del entrecejo, y las de la risa, que son las patas de gallo. Las tal molestas patas de gallo, específicamente para nosotras las mujeres. Exactamente. Entonces, digo, ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? En realidad no es un problema de la piel, es un problema que está más allá de la piel, a nivel del músculo, de los músculos, de los músculos de la gesticulación. Entonces, es ahí donde tenemos que actuar, evitar que esos músculos se contraigan con la misma intensidad que se hace con los gestos automáticos. Y para eso, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que se conoce comúnmente con el nombre de Botox. En realidad, Botox es un nombre comercial, no deberíamos nombrarlo así. Desde el punto de vista técnico, es toxina botulínica el producto que se utiliza. Y eso da resultados excelentes cuando se aplica bien, ¿verdad?, y cuando está bien indicado, entonces los resultados son inmejorables. En pocos días se puede obtener el efecto que uno desea y el aplanamiento de las arrugas de las zonas que dijimos. Hay varias opiniones referente a la toxina botulínica. Hay quienes dicen que está bien y hay quienes no están tan de acuerdo en la aplicación. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Digo, cuando el procedimiento está bien indicado, se hace en los puntos, se inyectan los puntos adecuados, ¿verdad? Cuando se hacen las concentraciones adecuadas y se respetan los tiempos, los plazos entre una aplicación y otra, no tiene por qué tener ningún efecto indeseable. ¿No tiene contraindicaciones? Habitualmente las contraindicaciones son mínimas. Lógicamente no se hace en una embarazada, no se hace cuando hay un problema o una enfermedad vinculada a los músculos. Hay enfermedades autoinmunes que afectan a la musculatura, entonces ahí no debe hacerse. Cuando hay algún proceso infeccioso en curso de la zona a tratar, tampoco debe hacerse. Cuando hay una diabetes descompensada, tampoco debe hacerse. Pero digo, estamos hablando de personas que están gozando prácticamente de buena salud, entonces ahí no hay ningún tipo de contraindicación. ¿Y la forma de aplicación requiere algún tratamiento previo? No, no, no. Digo, se puede hacer, se hace en condiciones adecuadas, como decíamos, ¿verdad? Que está respetando las concentraciones que están indicadas por el laboratorio y haciendo eso sí fundamentalmente sabiendo, conociendo bien la anatomía de la zona. Lógicamente tiene que ser un profesional el que tiene que aplicar el producto porque hay músculos que actúan en forma sinérgica, otros que actúan en forma antagónica. Entonces hay que valorar muy bien las funciones de esos músculos de la gesticulación para que los resultados sean los más adecuados. Es inyectable, lógicamente, el producto. Entonces depende, como decimos, de los puntos que se utilicen y de las concentraciones que se utilicen en esos puntos para tener los resultados adecuados. Y es un tratamiento rápido y en una sola aplicación. Y en una sola aplicación. No nos olvidemos que, si bien no existen contraindicaciones importantes, puede haber resultados que no sean adecuados para lo que nosotros esperamos. Vale decir, puede haber, si uno no observa determinadas condiciones, por ejemplo, el paciente después de ser aplicado el producto no debe frotarse la zona para que no difunda, sino puede afectar a otros grupos musculares y los resultados son impredecibles en ese caso. Pero siguiendo las indicaciones que el médico le da no tiene ningún tipo de problema. Ah, no, no. Otra cosa, yo siempre les indico a las pacientes que una vez que se aplica la toxina botulínica, por lo menos durante 20 días o el mes, no hagan un tratamiento que ahora está bastante en boga, que es la plataforma vibratoria. ¿Por qué? Si bien parecería que no tiene nada que ver una cosa con la otra, porque la plataforma vibratoria se aplica, digo, parándose sobre ella, vibra totalmente toda la estructura, todo el cuerpo, y vibran todos los músculos de la cara inclusive, y entonces hemos visto en pacientes que después de la aplicación del botox hacen una sesión de plataforma vibratoria que el producto difunda, que caiga hacia el resto de la cara, y entonces ahí uno puede obtener asimetrías importantes, afectación de otros grupos musculares como los músculos masticadores o de la risa, que eso es totalmente indeseable. Por eso es que el botox también, una cosa importante, se reserva para el tercio superior de la cara. Perfecto. Y en la parte media de la cara, ¿qué tratamientos hay? Bueno, ahí sí, por ejemplo, para pómulos se puede utilizar rellenos, rellenos que son sintéticos o semisintéticos, rellenos autólogos con grasa del mismo paciente, que funcionan bien también. A nivel del surco lagrimal, que es el surco que se encuentra por debajo del párpado inferior, entonces ahí se puede también rellenar eso con ácido hialurónico, con productos no reabsorbibles como es el metacrilato, en concentraciones mínimas también y se puede rellenar, como decíamos, con grasa. A nivel de los surcos nasogenianos, que son estos tan molestos a veces, ¿verdad?, porque se profundizan con mucha facilidad. Ahí también se pueden hacer rellenos con biopolímeros también. En fin, hay una cantidad de tratamientos, inclusive para tonificar la piel, la mesoterapia de la zona, funciona bien en toda el área media de la cara. Doctor, y referente a los rellenos, usted nombraba varios, nombraba los biopolímeros, nombraba el hialurónico y estaba nombrando también el metacrilato. ¿Son productos que no tienen problemas, son de larga duración? Son de corta, mediana y larga duración dependiendo de la capacidad de reabsorción de esos productos. Los productos que no son prácticamente reabsorbibles, como el metacrilato, tienen una duración muy prolongada. Los productos como el ácido hialurónico, que existen distintos tipos de ácidos hialurónicos, hay unos que son reticulados, otros doblemente reticulados, que duran más también, tienen una duración limitada de varios meses, a veces más de un año de duración. Pero, digo, eso es muy variable el producto que pueda ser utilizado y depende un poco también de las características del paciente. Hay pacientes que no se animan a aplicarse un producto de muy larga duración porque, en fin, temen de que no les guste como quedaron, ¿verdad?, o de que se haya modificado un poco la estructura de la morfología, la forma del rostro. Entonces, sabiendo que eso se va a reabsorber y que en algún momento va a desaparecer, se quedan mucho más tranquilos. Eso hay que respetarlo y eso hay que conversarlo antes con el paciente. ¿Contraindicaciones no tienen? Prácticamente contraindicaciones no. Son las mismas que hablamos también para el voto. Lógicamente, en un paciente que tiene una enfermedad y que está descompensado, como por ejemplo una diabetes, en fin, una embarazada tampoco se va a hacer, aunque digo, no estamos hablando de descompensación ahí, pero por la propia situación de la embarazada, de la embarazada no es recomendable hacer ningún tipo de tratamiento. ¿Y alergias? Alergias prácticamente no. Antes se veían reacciones de tipo alérgico cuando se aplicaba el colágeno, el famoso colágeno, que se usó durante años, pero actualmente, digo, con estos productos prácticamente no se ve. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Nos queda la parte, el sector inferior de la cara y cuello, que lo dejamos para la semana próxima, si le parece. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.